Para continuar garantizando una operación ferroviaria segura y prevenir algún inconveniente, el Metro avanza con la intervención de tres puntos críticos en el río Medellín que colindan con la vía férrea en el sur del Valle de Aburrá. Todas estas intervenciones en la margen correspondiente a las vías férreas del Metro de Medellín, que es donde nosotros podemos realizar intervenciones, ratificando nuestro compromiso con estos puntos críticos para que sean intervenidos y no afecten la movilidad del Valle de Aburrá. Las obras civiles de protección tienen como fin la reposición de placas de concreto que, con el paso de los años, han sido deterioradas debido a los procesos erosivos provocados por el agua. De esta forma se dará estabilidad a las estructuras de contención. Los tres puntos críticos que se intervienen están localizados entre las estaciones Aguacatala y Poblado, el otro entre Ayurá y Aguacatala y el último entre Ayurá y Envigado. En los trabajos que se extenderán hasta el último trimestre de este año, el Metro destina 10.386 millones de pesos. Igualmente queremos hacer un llamado para que las demás autoridades y municipios del Valle de Aburrá y otras entidades que también tienen su infraestructura a lo largo del río Medellín, río Aburrá, también realicen intervenciones en la margen contraria a la que tiene el Metro, puesto que en esa margen el Metro no puede realizar ningún tipo de intervención, pero el cauce del río debe ser tratado de una manera integral. Estos trabajos de obras civiles evidencian el compromiso del Metro de Medellín con el cuidado del río Medellín, en la zona donde colinda, con la vía férrea y que desde lo legal la empresa puede intervenir para garantizar una operación comercial continua y segura.